En la semana de la niñez y tomando en cuenta el contexto de emergencia sanitaria que se vive en Nicaragua y en muchos países del mundo, el día de hoy hemos decidido abordar el tema sobre los retos que tienen niñas y niños de nuestro país ante la pandemia y también, por supuesto, otros retos que se suman a esta situación sanitaria que vive en Nicaragua. Para hablar sobre el tema y el papel que está jugando EDUCO en ayudar y educar a los niños y niñas de nuestro país, tenemos a Esmeralda Pais, quien es responsable de protección y gobernanza de EDUCO y el placer de poder conversar con el señor Mauricio Castillo, director nacional de EDUCO en nuestro país. ¿Qué tal? Muchas gracias a ambos por poder acompañarnos a esta hora y permitirnos su tiempo para hablar del tema. Buen día, Elizabeth. Buen día, Esmeralda. Muy contento de poder continuar haciendo esfuerzo junto a todo lo que es el medio de comunicación de Voz TV para poder hablar y poder reflexionar y a la misma vez mandar mensajes hacia toda la sociedad nicaragüense de todo el esfuerzo que debemos de hacer de manera conjunta para poder salir con mucha fuerza de esta pandemia. Esmeralda, gracias también por su tiempo a esta hora. Gracias, buenos días. Muchachos, gracias por el espacio que nos están dando para poder compartir toda nuestra experiencia, ¿verdad? A partir de esta crisis que estamos atravesando y, bueno, aquí estamos para poder compartirle todas nuestras experiencias, todos nuestros retos que tenemos y vemos de frente y ver cómo podemos empujar esta carreta todas y todos juntos. Gracias por el espacio. A ustedes por su tiempo. Educo ha estado muy pendiente de la niñez en nuestro país, sobre todo en esta situación. Por supuesto, el trabajo que ustedes han realizado con anterioridad ha brindado las pautas, me imagino, para tener un mejor seguimiento de niñas y niños con los que ustedes trabajan en este contexto. En ese sentido, me gustaría consultarles e iniciar esta conversación con usted, don Mauricio, preguntándole, además de la pandemia, ¿qué otros retos y qué otros riesgos sufre la niñez y la adolescencia de nuestro país? Bien, Elizabeth, cómo empezar este análisis de poder reconocer que durante este proceso de crisis sanitaria que estamos viviendo y están viviendo los hogares y las distintas poblaciones de nuestra sociedad están aumentando aceleradamente algunos otros riesgos, como es la violencia hacia las niñas y cuando hablamos de violencia estamos hablando de todo tipo de violencia, que niñas y niños están expuestos en esos ambientes donde en este momento se están desarrollando. Y principalmente queremos hacer un llamado a toda la sociedad nicaragüense a seguir trabajando sobre las estigmatizaciones, el bullying, el acoso escolar, el acoso sexual que se está dando, que son elementos que constantemente están sufriendo niñas, niños, adolescentes en nuestra sociedad. Entonces, no es solamente eso, también implican los efectos psicosociales, psicoemocionales que están viviendo nuestra niñez, ¿verdad? Ante la pérdida de padres, ante la pérdida de madres o toda la complejidad que nos está ocasionando esta crisis, porque es una complejidad de pérdida de empleo, falta de ingresos económicos, elementos de bienestar del entorno inmediato del niño y la niña que están faltando dentro de los hogares, ¿verdad? Y que todo esto genera todo tipo de violencia en los espacios donde ellos se están desarrollando. Por tanto, creo que no es solamente el problema de la crisis sanitaria que estamos viviendo, que ya es mucho, porque estamos ante una situación donde puedes perder la vida en cualquier momento, sino que se suman otros elementos que generan impactos en el bienestar de las niñas nicaragüenses. ¿Cómo se agudizan estos problemas, sobre todo considerando que Nicaragua ya contaba con situaciones de vulnerabilidad en niñas, niños y adolescentes y ahora tomando en cuenta esta situación? ¿Cómo precisamente esas fases o esas situaciones y riesgos que viven las niñas y niños en nuestro país, que ya mencionaba el señor Mauricio, se logran agudizar en un contexto en el que todos los esfuerzos y las energías están pendientes de la situación sanitaria? Sí, en principio es comentar que como educó entendemos la protección infantil como la preservación de la integridad de las niñas y los niños y cómo promover entornos protectores y que se defiendan los derechos de ellas y ellos, y se tome en cuenta el interés superior de los niños y las niñas. Entonces, tomar en cuenta que en toda crisis, los más vulnerables son los niños, las niñas y los adolescentes. Y en esta situación, que realmente estamos en una crisis, se agudizan otras situaciones que ya se vienen viviendo desde hace tiempo y con ello otros riesgos asociados, por ejemplo, y uno de los que más se ha evidenciado últimamente es el abuso. ¿Verdad? Es decir, se puede aumentar el número de personas abusadoras de niñas, niños. El otro tema también tiene que ver con estar en el mismo espacio, compartir en el mismo espacio donde los niños están viendo las diferentes reacciones de las personas adultas, ¿verdad? Sin obviar de que ellos son buenos replicadores de lo que las personas adultas hacemos. Entonces, y esto se suma todo el efecto, todo el maltrato psicológico y emocional que ellos puedan estar viviendo. Lo otro tiene que ver también en que en esta crisis, el efecto psicológico también que le estamos causando a los niños, porque principalmente los cuidadores, las cuidadoras son las personas mayores, ¿verdad? Que son personas también que están en vulnerabilidad y eso también nos tiene riesgos mucho mayores. Asociado a ello también, es decir, estamos enfrente de una crisis y todas nuestras acciones, todas nuestras energías, nuestras fuerzas están centradas a evitar esa crisis, ¿verdad? A paliar esa crisis y podemos dejar a un lado a las niñas, los niños y a los adolescentes. Y ya no se diga también, ¿verdad? El uso de los recursos, es decir, ¿para dónde estamos destinando los recursos? Entonces, los niños se vuelven más vulnerables porque podrían quedar a un lado de todas estas iniciativas. Y también el acceso, ¿no? Que puedan tener las niñas y los niños para presentar algún tipo de quejas o algún tipo de denuncia, porque las personas adultas, porque las instituciones o las diferentes entidades podrían estar centradas, ¿verdad? En otros temas y no precisamente en promover la protección de la niñez. Y entonces, ojo con esto, siempre tenemos que estar con lupa, ¿verdad? En medio de toda crisis, nuestro grupo vulnerable sigue siendo las niñas, los niños y los adolescentes. Algo muy importante también es que, bueno, estas situaciones obviamente se viven a nivel general o en la población general, pero ¿existe, señor Mauricio, algún sector específico o algún territorio específico de nuestro país en donde esta situación se agudice más o se vive en todo el territorio nacional por igual? De hecho, sabemos que todo el efecto de la violencia hacia las niñez es un fenómeno negativo que se vive en todo nuestro país. Y estamos claros que por estos momentos, cuando el núcleo familiar se encuentra mucho más tiempo dentro de un entorno donde existen mayores posibilidades de generar la violencia doméstica, perder la paciencia de parte de los padres ante algo que ha hecho el niño o la niña y esto genera también todo el tipo de violencia hacia la niñez. Incluso los mismos problemas de discusiones que pueden existir entre las parejas, pues también genera un efecto negativo en la parte psicoemocional de la niñez. Entonces yo creo que no es de donde tengamos, digamos, mayor incidencia. Creemos que donde hay mayor población, pues de hecho tendremos mayores niveles de este tipo de violencia que pueden estar viviendo en este momento las niñas nicaragüenses. Entonces yo creo que es en todo nuestro país y es por eso que debemos de seguir haciendo el llamado a toda la población nicaragüense a que ante esta crisis que estamos viviendo, pues la debemos de enfrentar con los mejores intereses, ¿verdad? Y en este caso implica que tenemos que tener bien claro en el cómo todos juntos debemos de unir esfuerzos para crear los mejores entornos donde pueda estarse desarrollando el niño y la niña. Otro aspecto importante a resaltar de este contexto de crisis sanitaria es el tema del derecho a la educación. Muchas niñas y niños que no tienen acceso a internet, no pueden llevar clases en línea, están perdiendo el año prácticamente. En ese sentido, ¿cuáles son los peligros que corren las niñas y los niños con el tema de la educación en nuestro país y cuáles serán los resultados a final de año o probablemente el próximo? Me gustaría que hablemos de esto al volver de la pausa comercial. En casa usted no se vaya, regresamos con más en Puntos de Vista. Si bien es cierto, la COVID-19 ha cobrado más vidas en adultos que en niñas y niños, uno de los principales afectados en este contexto de emergencia sanitaria son, por supuesto, las niñas y los niños, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo. Muchos de ellos han quedado sin un sustento en sus hogares, otros emocionalmente afectados, producto del encierro, de la autocuarentena y, por supuesto, de muchos padres desempleados, pero también, además, producto de estar sin colegio, sin ir a clase. Así que, el día de hoy hablaremos sobre los retos a los que se enfrenta la niñez en nuestro país en este contexto de emergencia sanitaria y qué están haciendo organizaciones como Educo, por ejemplo, en el tema de educar a los niños y también ayudarlos a comprender un poco más la situación que se está viviendo a través de tácticas educacionales o de proyectos que puedan apoyar a las comunidades más vulnerables. Para hablar sobre este tema, hemos estado conversando con el señor Mauricio Castillo, quien es director nacional de Educo, y también con Esmeralda Pais, quien es responsable de protección y gobernanza. Nuevamente, muchas gracias. Yo, antes de la pausa comercial, les preguntaba, hemos hablado sobre el tema de la violencia que se está agudizando o que probablemente se está agudizando de una forma significativa en los hogares en este contexto, puesto que muchos niños, niñas y los familiares en general se encuentran en sus hogares. Sin embargo, también hay otro aspecto importante y es el educacional. Hay muchos niños que están llevando clases en línea, tienen los recursos, pero hay una parte significativa de la población que no tiene acceso a Internet o a otros servicios básicos que amerite o que necesite el tema de conectarse para poder llevar las clases en línea. En ese sentido, ¿cuáles son los riesgos que corre la educación de estos niños, niñas y adolescentes de nuestro país, tomando en cuenta los elementos anteriores? Bien, yo quiero partir con este análisis de que la parte de educación en nuestro país, hoy en día, en esta crisis, se está viviendo con dos realidades. Una realidad donde podemos ver el sistema educativo privado de nuestro país a través de una educación en línea, con algunos mecanismos bien establecidos para dar la continuidad educativa, que tiene sus retos como tal, pero que igualmente están desarrollando ese proceso educativo para que la niñez pueda desarrollar y continuar su año lectivo. Y tenemos también la otra realidad, que es el sistema público de educación de nuestro país, el cual ha estado en estos momentos desarrollando su año lectivo, de manera presencial, como tal, con unas estrategias que tiene planteado el Ministerio de Educación para seguir todo el proceso educativo. Comentarte que es muy difícil porque el pasar a una educación en línea, a distancia, pues implica muchos retos. Y esto, como tú lo estás diciendo, Elizabeth, el principal desafío es cómo el niño y la niña pueden tener una conexión continua de todo su proceso educativo. Decirte que nosotros, como EDUCO, hemos estado trabajando también a la par del Ministerio de Educación en algunas alternativas en cómo desarrollar esa educación en línea, a distancia como tal, que ya puede ser a través de guías metodológicas establecidas, que también estamos viendo nosotros que la están implementando en los ámbitos educativos donde nosotros estamos apoyando todo el tema de educación de la niñez y que se van trasladando a través del WhatsApp o se van trasladando que el papá o la mamá llega directamente al aula de clase, a la escuela, a retirar la guía pedagógica. Y aquí viene el otro reto más fuerte, que es cómo desarrollar el involucramiento del reforzamiento y apoyo educativo del papá y la mamá, ¿verdad? Al niño para que pueda desarrollar la tarea, pueda desarrollar un tema en específico que tiene que hacer y después de eso prepararlo para la evaluación. Entonces existen distintos retos, ¿no? Porque en las zonas rurales, que es donde EDUCO está trabajando, pues hay limitaciones de internet, ¿verdad? En este caso no toda la familia tiene las condiciones económicas para poder accesar a una recarga o al servicio de internet en un teléfono. Incluso muchas de esas familias no tienen un teléfono como tal y mucho menos un teléfono inteligente que le permita tener redes sociales por medio de los cuales se comunican con el docente para poder tener alguna indicación de cómo van a desarrollar el apoyo al niño y a la niña a desarrollar las tareas o los temas que le han asignado. Entonces hay un reto bien grande y que creo que todas las comunidades educativas tienen que hacer el esfuerzo adecuado para poder establecer el mejor mecanismo que pueden desarrollar en la comunidad educativa. Y estoy hablando de padres, madres, docentes, niñas y niños para dar la continuidad de ese proceso educativo. Es un reto bien grande. Sabemos de que las asistencias en las comunidades educativas no están al 100%, pero sí estamos apoyando a estas comunidades educativas para que puedan desarrollar esos distintos mecanismos a aquellos niños y niñas que no están llegando constantemente a la escuela y que por ende tienen un desfase en su proceso educativo. Además de esto, todo se va aumentando esa inasistencia de los niños por la entrada del invierno. Ya miraste, ahorita estamos con una situación de varias tormentas tropicales que están afectando y esto también implica que las comunidades educativas tienen que buscar cómo innovarse a poder desarrollar todo el proceso educativo de la niñez en el país. En ese sentido también, ¿qué tipo de innovación o qué tipo de estrategia pudiesen implementar tanto los docentes como los padres de familia para lograr una mejor sinergia en este tema educacional que también me parece es de urgencia en este contexto? Las guías didácticas que están desarrollando es uno de los mecanismos que creo que debemos empezar a motivar, pero que sean guías didácticas que puedan ser bien lúdicas y sobre todo prácticas para que padres y madres también puedan apoyar al niño o a la niña a desarrollar la temática. Pero no solamente ponerlos y motivarlos a que se sienten en un momento dado a desarrollar el tema, leer una lectura o establecer un ejercicio como tal. Implica también muchos elementos de apoyo y de reforzamiento educativo que tienen que estar haciendo el papá y la mamá. Bien, importante saber cómo se puede en las comunidades educativas comenzar a adaptar a esta nueva realidad a la que nos está obligando este contexto de emergencia sanitaria. Muy interesante porque la adaptación la tenemos que hacer todas y todos, incluso nosotros como organización nos estamos adaptando en el cómo podemos seguir desarrollando nuestros procesos de fortalecimiento de las capacidades, tanto a padres y madres, el fortalecimiento de las capacidades de habilidades a niños y niñas, así como el apoyo que estamos dando directamente en las comunidades al Ministerio de Educación a través de los docentes. Entonces, yo creo que en estos momentos en el cual la crisis sanitaria está en el pico más alto en nuestro país, nos llama a que podamos todas y todos establecer esos mecanismos de comunicación, el flujo o la red, medio en el cual podemos estar apoyándonos todos juntos para llevar a un buen éxito la continuidad educativa. Esmeralda, su punto de vista respecto a esta nueva adaptación que debe tener la comunidad educativa en general, como ya decía el señor Mauricio, comunidad educativa no solamente nos referimos a docentes, directores de colegios, sino también al involucramiento que deben tener los padres de familia en estos procesos de aprendizaje que en este momento son nuevos o tienen nuevo formato. Sí, exactamente. Una de las grandes acciones que nosotros promovemos son esos entornos protectores, cuando decimos entornos protectores no solamente al medio físico o al ambiente, sino como también ese acercamiento, ese relacionamiento que tenemos con las niñas y los niños, que está referido como mantener con ellos un buen trato. En esto el reto es ver cómo no caer en un trato negligente hacia los niños, porque de alguna manera se podrían sentir excluidos o sufrir algún tipo de humillación cuando no se tienen los recursos, por ejemplo, para seguir tomando esas clases. Es de diferentes maneras. Y con esto sumo el hecho, que ya lo mencionaba Mauricio, a que el nivel educativo de las madres, de los padres, además del acceso a la tecnología, se vuelve una limitante. Y eso también te genera estrés y desesperación. Con ello puedes provocar una crisis en el niño, de desatención, de preocupación, de estrés, que se viene a sumar también a lo que ya no está recibiendo presencialmente a las clases. El reto fuerte también es seguir trabajando con los docentes a tomar en cuenta las percepciones de los padres, de las madres y de los niños en estas nuevas modalidades educativas. Porque el tema de la discriminación puede caer sin darnos cuenta. El tema de la negligencia de igual manera. Es decir, en la negligencia se puede quedar un niño atrás, ¿verdad? Y cómo hacemos para que ese niño no se sienta mal, no se sienta excluido. Y se sienta con esa igualdad de oportunidades que nosotros como EDUCO estamos promoviendo. Entonces, aquí es un reto sumamente fuerte para no descuidar el tema de los entornos protectores educativos, hablando ya del ámbito escolar, del ámbito familiar y ya no se diga del ámbito comunitario. Es decir, cómo interalaccionamos esas tres cosas, ¿verdad? El acceso a la escuela se ha visto de alguna u otra manera limitada, ¿verdad? Ahorita ya mencionábamos el tema de la lluvia, pero existen otras causas, ¿verdad? Las distancias, si no se pueden trasladar los niños y por el temor que existe ahorita, es también reforzar esas campañas de autoconfianza en las familias, de que sí se puede. Y lo otro también es reforzar, como el tema de involucrar a los niños en esta situación y no hacerlos sentir de que no podemos, de que no se puede, ¿verdad? Porque también son partes de las crisis que le podemos generar a la niñez. Un reto también que se vuelve bastante fuerte es continuar ese reforzamiento escolar. Y yo me refiero a estos entornos, ¿verdad? Cómo hacer partícipe a los niños, poder consultarles a ellos. Estamos hablando de la educación formal, pero también cómo poder, en esas guías que queremos promover, que se elaboren, tomar en cuenta la participación de las niñas y los niños. Porque eso también a ellos les ayuda con su autoconfianza, ¿verdad? El sentirse involucrado y no sentirse excluido de estos procesos. Es decir, esa mirada transformadora que debemos de tener en los procesos educativos. Muchos niños refieren, aún en la escuela, ¿verdad? En los periodos normales, es que a veces la escuela es un poco aburrida. Entonces, nosotros también, como EDUCO, hemos procedido a elaborar guías, a elaborar brochures materiales de fácil lectura. Pero además de eso, también las reuniones y el acercamiento que tenemos con las madres y los padres, ¿verdad? Partiendo de que ellos son el principal referente para reforzar el nivel educativo que tengan los niños y las niñas. Y en este contexto de emergencia sanitaria o de pandemia, ¿cuáles han sido los esfuerzos que ha estado realizando EDUCO para precisamente informar y prevenir a la niñez y a la adolescencia de nuestro país? Vamos a hablar de esto al volver de la pausa comercial. A la gente que nos está viendo en casa, no se vayan. Regresamos con más puntos de vista. Paralelo a la situación de emergencia sanitaria, hay otras situaciones que deben ser atendidas y que son de carácter urgente. Por ejemplo, la seguridad, los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Organismos de Nicaragua están trabajando de cara a eso en este contexto de emergencia sanitaria que se vive en Nicaragua. Uno de ellos es EDUCO, quien ha estado realizando campañas y también acciones para lograr que las niñas y los niños de nuestro país puedan comprender un poco mejor el tema de esta pandemia y también, por supuesto, puedan lograr afrontar esta situación con sus familiares. Estamos conversando con el señor Mauricio Castillo, director nacional de EDUCO. Y además nos acompaña Esmeralda Pais, responsable de Protección y Gobernanza. Hemos estado realizando un análisis profundo respecto a varios aspectos. Por ejemplo, el tema de la violencia a la que están expuestos los niños en este contexto y también el tema de la educación. Ahora me gustaría hablar y conversar con ambos. Quiero iniciar con usted, señor Mauricio, consultándole cómo o qué acciones se están tomando como EDUCO en este contexto de pandemia que se vive y, por supuesto, a favor de los niños y niñas de nuestro país. Estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos. Sin embargo, sí, ahora sí le escuchamos, señor Mauricio. Gracias, Elizabeth. Como te decía, desde nuestras redes sociales han visto y el pueblo nicaragüense también ha visto todo lo que hemos estado haciendo con un proyecto de emergencia en esta primera fase de la crisis sanitaria que estamos viviendo, que era una fase de preparación y en el cual empezamos un proyecto que permitiera a los núcleos familiares y a los centros educativos a poder estar preparados con materiales de higiene que garantizaran la limpieza y la protección de la niñez nicaragüense en todos los entornos donde ellos estaban. Y a la par de esto, era vinculante porque garantizábamos que el núcleo familiar también estuviera en entornos saludables. Esta fue la primera fase que hemos desarrollado. Asimismo, a la par de esto, hemos venido trabajando toda una campaña de comunicación a través de redes sociales, medios radiales, medios televisivos, así como a través de un perifoneo constante, haciendo el llamado a todo lo que es el elemento de lavado de manos, el elemento de prevención, en cómo crear las condiciones necesarias para evitarnos el contagio directo que podamos tener de la enfermedad del coronavirus. Ahora bien, a la par de esto, hemos estado trabajando también con todas las organizaciones que conformamos el Movimiento Mundial por la Infancia y que trabajamos por los derechos de los niños y las niñas en el país, que somos 12 organizaciones que estamos trabajando de manera conjunta para desarrollar todo un proceso y unas alianzas en búsqueda de fondos para poder llevar a cabo algunos proyectos que vengan a dar respuesta y a permitir establecer las siguientes fases que son respuesta y resiliencia, a recuperación a esta crisis sanitaria. Y antes de esto, también, el día miércoles, junto a World Vision, Children Belief y Horizon 3000, pues ya ustedes también han sabido de que hemos iniciado junto a la Unión Europea, ¿verdad?, todo un proyecto que vendrá a ampliar un poco más todo lo que es el trabajo que estamos haciendo por la prevención, que es entrega de kits de higiene, seguir ampliando más grupos familiares, ¿verdad?, de nuestro país y en varias zonas del país, incluyendo la costa atlántica, con algunos kits de higiene, así como todo un proceso de emprendimientos económicos, fortalecimiento de capacidades y habilidades para que podamos crear todo lo que es una resiliencia y volver que estas familias vuelvan a generar ingresos o tengan algunas otras opciones económicas en este país. A nivel, seguimos desarrollando nuestros proyectos de apoyo a todo el tema de fortalecimiento de capacidades, apoyo a algunos talleres psicosociales para que puedan llevar de la mejor manera todo este proceso, digo yo que es un proceso porque va por distintas fases de la pandemia en nuestro país, así como crear las mejores condiciones para continuar la lectoestritura con niñas y niños, ¿verdad?, desde los hogares, así como todo el proceso de la mejora de las condiciones de infraestructura de los centros escolares, que igualmente son temas que seguimos trabajando de manera conjunta junto a los entes garantes, que en este caso es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. En ese sentido, y también viendo las imágenes que se están proyectando ahora mismo, hay 81 comunidades a las que ustedes han logrado llegar con estas acciones que están realizando. Por eso me gustaría consultarles, ¿qué tan importante ha sido sumar el tema de la prevención e higiene en las zonas con las que EDUCO trabaja? Señora Esmeralda, la escuchamos. Ah, bien, sí, esta es parte también de todas nuestras iniciativas en el marco de la niñez, y referido al tema del pintar y al tema de prever un buen cuido, ¿verdad?, en las niñas y los niños. Y aquí quiero referirme a algunos temas como el buen trato, ¿verdad?, el buen trato en el sentido de ver cómo nos vamos a comunicar, cómo nos acercamos, hablando ahora de distanciamiento, ¿verdad?, cómo vamos a tomar en cuenta a los niños, cómo nos vamos a relacionar con ellos y cómo ellos con otros, ¿verdad?, ya sea con sus pares o con otras personas fuera del ámbito escolar, ya sea en la comunidad o en la escuela. Y ese nivel de relacionamiento para nosotros es con sumo, sumo cuidado, ahorita abordándolo desde nuestra perspectiva de ayuda, ¿verdad?, pero también desde el enfoque de protección. Sumado a ello también todo el tema que tiene que ver con el bienestar, es decir, cómo hacemos sentir a estos niños. Nosotros vemos el bienestar como esa satisfacción que tienen los niños, ¿verdad?, a sentir materializados esos deseos que pueden ser desde sueños muy pequeños, ¿verdad?, para ellos y para su familia es muy significativa la entrega de estos kits higiénicos que promueven la higiene y el autocuido. Y con ello lo que también queremos llegar es a evitar de que se promueva la negligencia o un descuido con los niños. Y cuando hablamos de negligencia me estoy refiriendo a todo el proceso de desarrollo que tienen los niños y los cuales las madres, los padres, nosotras las instituciones debemos de tener ese foco para que los niños puedan tener un desarrollo físico, emocional y psicológico, ¿verdad?, acorde a su edad, acorde a su etapa. Y podemos caer en una negligencia si no estamos previendo las medidas necesarias ahorita para atender a los niños. Cuando hablamos de negligencia estamos hablando justamente del tema cómo implementar todas estas medidas higiénicas, lo del distanciamiento, pero cómo también estamos promoviendo en las madres, en los padres, en la red familiar de las niñas y los niños el tema de atender la salud del niño porque no se ve como negligencia el hecho de que dejemos pasar a un niño una gripe, una gripe común. O sea, estamos cayendo en una negligencia, estamos cayendo en un descuido y ahorita con mucha más razón toma gran relevancia ese principio que nosotros estamos promoviendo en las familias, ¿verdad? El autocuido como el niño, pero además hacerle ver a las familias que no caigan en esa negligencia y que ahorita ante la emergencia es mantener esa higiene en la familia, en el hogar, en las escuelas y en el niño, ¿verdad? Promoviendo todos los hábitos saludables que nos están indicando las autoridades y con ello reforzamos lo que ya hemos venido haciendo, ¿verdad? Porque para nosotras el descuido o este trato negligente lo vemos como una forma de maltrato hacia la niñez y es donde tenemos fuerte incidencia también porque no es perceptible, ¿verdad? Y muchas veces no lo catalogamos como un tipo de maltrato hacia la infancia. Ese descuido de dejar la calenturita o la gripecita, ¿no? Que anda y entonces me la invento y dejo pasar los días. Ese es un acto negligente. Y nosotras venimos haciendo a lo largo de nuestro camino toda una campaña de protección a la niñez, pero viéndolo desde el tema del buen trato hacia la niñez, ¿verdad? Y reforzando aquellas costumbres que ya tenemos, que bueno, en las instituciones le ponemos conceptos, le ponemos nombres, pero que es lo que nuestras familias practican, ¿verdad? Es esa costumbre de dejarnos pasar las enfermedades. En los niños no nos podemos dar ese lujo, menos en esta situación y es a donde nosotras estamos recortando con estas entregas de material de higiene y de limpieza. En juego el tema de la prevención y también quiero resaltar cómo abordar con los niños esta situación de pandemia. ¿Cómo les explicamos a los niños y a las niñas lo que está sucediendo en el país? Vamos a hablar de eso al volver de la pausa comercial. Regresamos con más. No se vayan. Regresamos con más. No se vayan.